a poder hacerlo tan bien como Lucía, pero voy a dejar todo de mí en este espacio, por supuesto. Yo les quería contar que yo me sentía la crack, porque tengo hijos que van creciendo y se mueven un poco de a poco en redes sociales y me creía que tenía hasta lo último, pero no. Acá el señor me trajo hoy una nueva plataforma que parece que está creciendo en seguidores, sobre todo entre seguidores jóvenes, que parece que es una especie de inspiración en otra, Gustavo Galino, contanos un poco de qué se trata. Buen día, Pau, y buen día para todos. Y bueno, un saludo muy grande a Lu y a todo el equipo que están ahí, bueno, haciéndoles a la aguanta acá, todo el equipo. Bueno, la verdad que con Kawai hay una cosa que, o Kauai, vamos, el tema del nombre es complicado. Ya arrancamos, Kauai, Kawai, bueno, no sabemos muy bien cómo decirlo, pero no importa. Lo interesante de esto es que es una copia de TikTok, vamos a hablar claros y concisos, pero como toda copia, uno siempre puede esperar que este tipo de aplicaciones, que hay muchas que intentan emular otras más populares, no tengan mucho crecimiento. Sin embargo, con Kauai hemos notado que sí hay mucho crecimiento y en países como Brasil, Argentina, México, Colombia, está siendo de las más descargadas en las tiendas de aplicaciones y está llegando ya a los 300 millones de usuarios en el mundo. O sea, que ya es una aplicación con un volumen interesante de gente que la está utilizando. Y por eso me parecía interesante traer el tema, además de que mucha gente me empezó a preguntar, bueno, ¿qué pasa con Kauai? ¿Qué onda con esto? Mucha gente lo vio vinculado a la Copa América, mucha gente lo vio por ahí con algunos influencers interesantes a nivel mundial que están mostrando la plataforma. Entonces, empezaron a generarse dudas sobre qué pasa con esta plataforma y bueno, por eso hoy vamos a contarles algunas cosas interesantes y otras cosas que son polémicas y que también me gusta aclararlas para que las tengan en cuenta. La temática de Kauai es más o menos la misma que de TikTok, son bailes... Más o menos, no, es exactamente lo mismo. O sea, vos entrás y la verdad que, a ver, te descargas la aplicación y lo primero que ves es una interfaz que es idéntica, o sea, son los videos cortos que van pasando uno tras el otro, que uno los puede ir navegando, puede ir interactuando. La verdad que en ese sentido es idéntico. Igual, tiene obviamente algunas diferencias, tiene su propio, digamos, monitor para poder hacer edición de los videos y algunos efectos particulares, o sea, tiene una parte creativa propia, pero la esencia, la estructura es exactamente la misma, con lo cual, por eso hablamos de una copia. O sea, realmente, ¿y por qué una copia? Bueno, porque si bien Kauai viene de hace ya unos años, no es una aplicación que se lanzó ya hace poco, sino que viene de antes, ya viene de 2014 y demás, realmente terminó transformándose de alguna manera en TikTok. Que TikTok, además, también se transformó, porque en su momento era Musical.ly y después pasó a ser TikTok. O sea, también esto habla mucho de cómo funcionan estas aplicaciones que van encontrando, dónde están los formatos que la gente realmente usa y los chiquilines usan más y se van como de alguna manera transformando en eso. Y bueno, en el caso de Kauai hay bastantes aspectos polémicos, sobre todo en la parte de cómo se publicita en la región, sobre todo en América Latina, que es donde está desembarcando, como decían estos días, ahí hay dos o tres cosas que me gustaría comentar. Sí, sí, contanos, contanos con las personas esos puntos. La primera es que te ofrecen ganar dinero viendo videos. Y acá ya hay un tema que mucha gente me preguntó, bueno, ¿cómo es esto? Yo veo videos, o sea, bajo la aplicación, me pongo a mirar los videitos y gano dinero. O sea, esto es raro, ¿no? Bueno, la realidad es que el dinero, primero que nada, en Uruguay no se gana dinero. En Uruguay no está habilitado esto, que es una pregunta que mucha gente me hacía. Bueno, yo entro y no veo eso, pero sí lo veo en la publicidad. Eso está en Argentina, está en Brasil, está en México, está en Colombia. En Uruguay no está. O sea, que ahí ya estamos un poco por fuera de esa dinámica, pero me pareció interesante igual que se entienda qué pasa con eso, si llega a venir Uruguay en algún momento. Claro, ¿qué es? ¿Cómo está ese engaño? ¿En qué consiste? Es más que, es como publicidad engañosa. No sé si es un engaño porque una persona puede llegar a cobrar dinero, o sea, de hecho, yo lo estuve mirando y analizando, y la gente cobra dinero, pero cobra fracciones de dólares, o cobra unos pocos pesos, por decirlo de alguna manera, por, de repente, muchísimas horas de estar viendo los videos. ¿Cómo es el sistema? Bueno, el sistema tiene como un algoritmo que va, de alguna manera, siguiéndote tu actividad, y cuando llegas a cierto punto, corta, por día. O sea, no es que estás todo el día, no vas a cobrar un montón de dinero, vas a cobrar siempre un tope muy bajo. Entonces, ya ahí partís de la base que eso no te va a cambiar la vida. O sea, vas a poder ganar algunos pesitos, pero vas a haber gastado un montón de tiempo tuyo innecesariamente. Entonces, por ese lado, la aplicación, la publicidad dice que vos vas a ganar dinero. No, si ganás, son chirolas, y lo hacés después de muchísimas horas de estar viendo la aplicación y con un tope, que es que el algoritmo te corta después de tanto tiempo. Hubo algunos muy vivos que metieron un robotsito para que emulara que hacía mucho tiempo de uso, horas, días enteros, y obviamente el algoritmo corta. Entonces, tampoco funciona esa trampa y nadie se hace rico. Nadie en ese, por lo menos, uso. Y el otro tema es el tema de los referidos. Y acá sí hay un tema interesante y acá sí hay una fuente de dinero que se genera para, sobre todo, gente que tiene, de repente, seguidores o que tiene influencia en otras redes sociales, que es el famoso código CUAI, que también mucha gente anda por las redes sociales inundándolos de códigos CUAI que aparecen por ahí. Y mucha gente me pregunta, ¿qué es esto? ¿Los códigos CUAI me tienen podrido? Bueno, los códigos CUAI es cada uno se puede hacer un código y si otras personas se, digamos, suscriben a la aplicación y lo utilizan, el que, digamos, de alguna manera es dueño del código gana dinero. Y esto es un sistema que lo que hace justamente es permitir expandirse a la aplicación. Por eso en Brasil, Argentina, Colombia está creciendo tanto, porque ese tipo de sistemas referidos es muy útil porque la gente realmente le insiste al otro. Claro, bajate la aplicación, usala, asúdame, no sé qué. Y capaz que ahí algún dinerillo aparece, sobre todo, de vuelta, para los usuarios que tienen una gran, digamos, convocatoria, muchos seguidores que se meten con su código y ahí sí aparece una fuente de dinero, pero para la gente común de a pie no lo va a hacer. Y ese sistema de referidos, que aparentemente TikTok también lo está probando, también demuestra que, bueno, de alguna manera el que copia de repente aparece con alguna novedad y el otro, que es el líder, está mirando de reojo a ver qué hacen con el sistema de referidos. Y es una tendencia que, si da mucho éxito, puede llegar a ser un problema. Bueno, no sé si problema, pero puede llegar a ser una tendencia que se ve en otras redes sociales. ¿No tiene ningún tipo de control de acceso? O sea, puede entrar cualquiera, puede entrar un niño, puede entrar... Bueno, tiene los típicos controles de los topes de edad y demás para poder ingresar. Que siempre se sortean. Sí, que siempre se sortean. Si alguien más chico quiere entrar, lo va a poder hacer igual, con ayuda o sin ayuda. Como ya sabemos, hay muy bajas barreras de acceso. Y estas aplicaciones, ustedes se preguntarán, bueno, está el sistema de referidos, está el sistema de videos, pagan, le pagan a la gente. ¿Y dónde está el negocio? Entonces, un poco la pregunta, y ahí el tema es el tiempo. El negocio es el tiempo. El negocio es tener mucha gente, mucho tiempo usando la plataforma para después poder hacer, obviamente, con eso, el manejo de los datos de los usuarios. Estos algoritmos de estas aplicaciones recaban toda la información, la van acumulando, la van organizando, y después lo que hacen con eso es venderla a terceros. Ese es el negocio. Entonces, no es que hay una aplicación, ay, qué buena que es. No, no. Están trabajando y están traccionando con nuestra información, con todo lo que hacemos, con nuestras preferencias, con los videos que vemos más, con los que vemos menos, y eso hace que el negocio sea millonario como lo es. Y por eso estas aplicaciones, en el caso de Quai, que es China, están muy interesadas en desarrollar el negocio. TikTok también es China, o sea, acá hay una competencia interna, pero esta Quai está, de alguna manera, respaldada por fondos y capitales muy importantes chinos que están intentando también hacer negocio y recabar mucha información de usuarios. Con lo cual, si están pensando en bajarse Quai, obviamente, pruébelo. Sí, sí, sepan de qué se trata. Pero está bueno que sepan que, bueno, que hay muchas promesas que después no se cumplen. ¿Sabés qué? Pablo tiene una pregunta para hacerte, ¿no? Dale, Pablito. En realidad, un comentario, Gustavo, porque este Quai, también me sonó menos mal que es Quai. Si fuera K-Wai, ya estaría K-Sman adentro, ¿verdad? Entre mucha gente, la verdad que le gusta el Wix. Claro, K-Wai, que hablabas de TikTok, y justo hoy leí en el diario una cosa que me impactó, de una canción de Mateo y Diane Denois. Salado, ese tema. Tiene un millón y medio de reproducciones porque se convirtió en furor como música de fondo en TikTok y está despegada en primer puesto cuando es una canción de las más marginales de la discografía de Mateo. Sí. Se llama Señora, ¿cómo es el nombre de la canción? Señora Diana, la estoy mirando. Exactamente. Es increíble. Es parte de la dinámica de estas redes donde también esos creadores de contenido, por supuesto, se ven beneficiados y se genera una industria de creadores de contenido que está muy buena, ¿no? O sea, también vamos a ver esa parte positiva. Para quienes crean contenido y que tiene valor, también poder ganar dinero de esa actividad. Está muy bien y es algo muy bueno y muy interesante para que otras figuras que no estaban de repente, digamos, en la mirada de la gente puedan surgir. En ese sentido, K-Wai también dice que es más democrática, que más gente puede ingresar y que el algoritmo no va a fomentar tanto a los creadores validados o verificados. Tengo dudas. Hay que ver eso. De alguna manera salen a competir y me imagino que algo tienen que decir como para que la gente se vuelque más a ella. Sí, los atributos que tienen que manejar tienen que ser distintos y, bueno, ese atributo también es un poco flojo. Como es el flojo, el de decir que vas a ganar dinero. Eso es una chantada. Ya sabemos lo que va a pasar entonces cuando llegue K-Wai a Uruguay. Gustavo, muchísimas gracias. Por favor, un placer. Nos vemos. Seguimos con los compañeros. Un placer.